Morena busca eliminar 100 diputados, 32 senadores y 219 legisladores locales, ojalá, ojalá y realmente así fuera. De acuerdo a la iniciativa presentada, el partido busca así hacer más austero e irracionales todos los recintos legislativos de nuestro país. Morena busca reformar la Constitución y reducir el número de legisladores, diputados locales, federales y también senadores. De acuerdo a la iniciativa presentada, el partido busca así hacer más austeros y irracionales todos los recintos legislativos de nuestro país, ojalá. La diputada Laura Imelda Pérez Segura señaló que se busca reducir de 500 a 400 los diputados federales y que 300 sean electos bajo el principio de mayoría relativa y 100 restantes de manera de primera minoría, o sea, los segundos lugares. ¡Órale! Suena interesante eso, ¿eh? Los senadores se van a reducir de 128 a 96 y se aspira a reducir en 50% el número de diputados locales plurinominales en los congresos de los estados y bajarlos de 437 a 218. La legisladora jalisciense describe que el papel que ha desempeñado el poder legislativo no ha colmado las expectativas de la sociedad, pues la percepción social de un diputado o senador está seriamente devaluada y la desconfianza hacia su forma de proceder es generalizada. De hecho, amigos del auditorio, ¿quién creen los diputados federales? ¿Quién creen los senadores? ¿Quién creen los diputados locales? ¡Nombre! Digo, si estuvieran 10, si estuvieran 20, yo creo que se hiciera lo mismo que si estuvieran los 500. Al final de cuentas, los jefes de las bancadas son los que toman la decisión, que así se los manda el mismo partido y nada más le dicen, oigan, tienen que levantar la mano, párale de contar. O sea, si estuvieran 5,500, 300 o 10 al final, para que usted lo entienda mejor, los líderes de las bancadas son los que deciden de qué manera se va a votar. Así de fácil, amigos del auditorio. Son las 8 de la mañana ya con 12 minutos, 8.